¿Estás escuchando? D.D.Glow la bestia D.D.Glow, el asesino, el juvenil FM Productions se tienen que suscribir Tienen que seguirlos por todos los canales Porque son la gente que están apoyando los freestyles Los criminales, dale para Youtube Dale para Instagram, para Twitter y para Facebook Estamos activos en todas las redes sociales Pero el like yo quiero que ahora se lo des tú D.D.Glow la bestia en la casa FM Productions, los míos son míos El chistán sigue vivo, con vida Y siempre los tigres lo hemos mantenido ¡Oh! Demasiado duro el mío Estamos activos, los míos son míos FM Se caiga la blusa Se caiga la blusa Me va a convertir en piedra, me está con los ojos Medusa Me va a convertir en piedra, me está con los ojos Medusa Me va a convertir en piedra, me está con los ojos Medusa Eso es lo que está haciendo, con el sobrero, por la mano se usa ¡Ey! Eso no se usa, eso no se usa Se va a poner una franela y los moños lo rompen y la ha convertido en una blusa ¡Ey! Son dos blusa Son dos blusa Pero ¿qué es lo que tú dices? Ese blusa tuyo no se usa Tú lo que pareces un fanático Con la cara tuya, tú estás haciendo que él quiera llegar rápido Él quiera, di que llega rápido Tú pareces un sonata Hasta sin yanti y hasta sin los pláticos Y hasta sin los pláticos Todos somos fritaleros Y este es mamagüeo ¿Quién trajo el fanático? No hay ningún fanático Ni neumático Es demasiado duro En el rap Yo soy práctico Con esos tenis tuyos Que el karate es práctico Tu caco fue una policía Con chavos pincha neumático ¡Ey! Pincha neumático Le veo la cara a ustedes le sacando de mono a gente muy satánica Satánico Esas plantas que tiene los moños no se usa en el botán Pero mira, tú pareces un niño tierno Háblame de ese Gucci Y Madei en el infierno El infierno El infierno Porque tú sabes que eso no es para Mira, Madei indica que es el infierno Y háblame del tuyo Que Madei me voy a putrir en el fuego eterno Yo no soy tu yerno Este tiene letra en su cuaderno Tiene letra en su cuaderno Eso fue en el infierno Oye que lo que mi paga Caco de aguacate tiene Por eso es que yo te gobierno Ahora tú tienes un pediao Como con el caco Te trajo un tumba gobierno Tumba gobierno Es la flota de aguacate Déjame rime un conquistro Y soltando mi disparate Matando a los raperos Él es el mar de Guaremante Y este es el momento Gracias a este que está en el chocolate ¿Tú lees chocolate? Coyo, termina la rima bien Porque ahí mismo el amacate Ahí mismo el amacate Ahí mismo el amacate Tú tienes un pedacito de lluvia Esa recortada que tú la aceptaste Esa tique que tú la aceptaste Es la tuya que está como así Loco como embarazo Para llegar primero Eso no va a acabar conmigo Sí, lo trajo defensa civil Tres, dos, uno Tiempo Yo estoy más rápido que con un corvette Mejor veste Este no es un travesti Este 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 es un travesti Esto es un travesti ¿Quieres? Primero el amatico Venga Narique Si yo esta rima No lo voy a encontrar El puente Dije a este un travesti Pero que te lo pierda Cuidado que con el guator Echamosle parte de la frente Yo estoy del verde Me para que me agarra Yo lo voy a entender Yo soy del cincidente La bomba que me apre ¡Ya ven que! ¡Perdón! Yo no la cojo Mucha de hecho Porque la de Ra Que tú quieres Ay, ya La de travesti Que yo la cojo Como quiera a ti yo te remojo. Sabes que yo tengo el cerebro grande, me parezco a mojojojo. Tranquilo palomo que tu deberías estar en una barbería activa, que cuando llegue le diga quítamelo de abajo y lo de arriba. Pero ah, disque que a mojojojo, disque que a mojojojo. Tu cabello está en punto y agudo, cuidao si a la rabia le picho un ojo. Pero no le pares porque esta vaina loco aguda el mojo. Espera, espera, espera. Entonces tu discípula, ella, espada, tú le asusta el mojo. Eso tan apretado, si te lo quita comida, cojo. Y aunque me lo tengo esos tenis para yo empeñarlo, lo cojo. Y si tu te mojas con la cadena, se viste mamáñema. Pero mira, tu lo que tienes es que irte al paso. Para no agarrarte durísimo y date un par de fuestazos. Si, para no date un par de fuestazos. Yo miré los Jordans y son los Jordans cuatro meses de embarazo. Hey, cuatro meses de embarazo. ¿Por qué todo se hacía así? Ay, coñazo. Que tu tienes ahí un pedazo hasta de embarazo. Espera, mira, 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 mira. Yo lo hago sencillo, yo soy René Dillo. Tú sabes, manito, uso pataloncillo. Llego Jordans, tú sabes mi loco de él a mí. Tú sabes, manito, yo te acribí. Come mucho limoncillo, te está fallando el Cali. Pero mira, tú sabes cuál es el proceso. Tú sabes que aquí yo no ando en esto. Tú puedes volver con lo que tú quieras, pero tú acá no vuelvas con esto. Háblame qué. ¿Cómo se llama esto? Lo último Billy Mandi puro hueso. No, 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 Billy Mandi tampoco puro hueso. Este es para mirarte por afuera y este es para mirarte de hueso. A la tarde, a la tarde, yo estoy ubicando los sesos y a la corta, a los dientes, colo el baile de queso. Eh, a los dientes con el baile de queso, para mirarte los huesos, para mirarte los sesos. También para mirarme 10, 4, 1, 20, 22, 31, 32, 31, 32, 32, 33, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 35, 36, 35, 36, 36, 37, 37, 37, 38, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 35, 38, 39, 40, 38, 38, 39, 38, 38, 42, 39, 39, 39, 40, 41, 40, 39, 41. Hecho que lo que es mi hermano y en el Freedom Respuesta, tú no eres hecha. Su bandido. Pone de las three on the way, tú no eres hecha, tú no eres hecha con el galo de Красco. Tienes puntas son de los tobacos, qué molesta porque aquí no tienes un bajo como las reeses. Esa gorra parece que la pusieron de funda y este la cogió de un cometa, cuando se terminó. Pero mira, tú sabes que no, que conmigo no. El que me tiró de una vez, tú sabes que desafinó. Tú sabes que tú tienes la cabeza como una alfombra y lo moño como una mata de la que nunca cogió sombra. Nunca cogió di que 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 sombra, mirándote bien. Entende, te parecíamos un talcón. Yo me subo, pero no le paro, porque yo ando en una guagua. Yo siento que ando en un caparro y ando. Ya, le puedo trabajar. Ahí. Hey, como novato, pero no le paro. Yo creo que no es una copa. Yo creo que no es una copa. ¿Habís? Hey, yo he... Hey, los viciosos de allá le van a recrear. Hey, vamos, vamos a recrear! Entonces yo ni la menciono. Bueno, viciosos de recrear. eso es que tengo que hacer mira eso es mi madre y le va a pasarle eso llevar el programa, meterle colores yo soy el papá el papá de verdad es que soy yo el que sé mira eso, esa pasan pila de Andrés allá va a comer voy a aventarle al favor voy 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 a tomar la cámara papiate, de la guagua no, 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 no $10,000 pesos? carito, dame aquí $9,000, cuántos días tienes que pasarle cuántos días te lleven pasando hambre cuántos días? ¿cuántos días? ¿cuál de días, heavy? ¿no, verdad? va a comer allá, desde que llegue allá no me creas, va a comer ahí es que ya va a poner mujer también andes, se ha comido pila esa pasan hambre para allá se la pasan hambre para allá se la cojó con que no me debiera cortaba, cortaba, cortaba ah ya no te mudaste la gente la gente la gente deliciosa la gente deliciosa la gente deliciosa mira ese el final la chama la chama produciendo la madura la amiga de la chama el final ¿cuál es tu tema? me vas a comer la cámara ¿cuál es tu tema? para que me haga un video allá no, 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 no un frío, un frío mira la cámara para que tú me lo mandes en whatsapp .com.wa si, es verdad la verdad, yo no me he dado cuenta yo no tenía momentos puestos dale para atrás todo para atrás va a empezar el indicio ¿por qué tú votas este año? ¿por qué tú votas este año? ¿por qué va a votar este año? por Lionel ¿por quién? por Lionel ¿como que se llama la banda? la banda de... la banda de gacha la banda de gacha ¿cuál banda? la banda de los 13 la banda de los 13 la banda de los 13 y el león yo voy por Lionel porque Lionel es verdad ha ayudado mucho a este país si, si, es verdad Lionel es tan tal que si él ganaba él iba a llevar la playa de Boca Chica para el terreno le vamos a traer para acá le preguntaba un tipo si trae la playa de Boca Chica para acá, para el terreno yo te pedí y le decía el tipo no, no, no me cambien de esa playa déjame mi playa aquí mismo que cura camino a la romana señores FM Production esperen próximamente vivencia freestyle eso es lo que viene no abulto dos patetes de jabón y si te falta el jabón ve a la victoria que tú te bajas y el lujo jabón no te digas que está tosado el tipo está apuntito está apuntito de helado el tipo oye muchachos ya no te sabes todo bien calzado en hoja voy a empatar en hoja Eje&. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 1. 2. ¿Qué apuntito? 2. 1. 1. 2.